...no solamente es una obra de accesibilidad... ...para los vecinos del barrio... ...sino también es una obra importante pues para... ...sobre todo para las personas que vienen a visitar Toledo... ...por la apertura de estos baños... ...en San Juan de los Reyes, que era una cuesta con escalones... ...y lo que se ha hecho ha sido respetar... ...toda la zona de garajes que está aquí... ...para las personas que tienen vivienda... ...pero sobre todo también... ...dejar una parte pequeña de escalón... ...y una rampa importante... ...una inversión de más de 120.000 euros... ...y lo que hemos querido hacer en esta zona, en este entorno... ...es dar un paso más hacia la accesibilidad... ...y no solamente me refiero a la bajada de San Juan de los Reyes... ...que es esta... ...sino también a la rampa de la bajada de Santa Ana... ...y al taluz de Santa Ana que estaba en malas condiciones... ...poco a poco, en una ciudad que es complicada... ...porque la accesibilidad es difícil... ...sobre todo en el casco histórico... ...vamos mejorando entornos... ...y no solamente me refiero... ...y no solamente me refiero... ...y no solamente me refiero... ...en aquella ciudad... ...me refiero... ...migo...